Viste que pareciera ser que la seguridad es un tema lo mismo, que se contempla pero no se resuelve. Bueno, yo creo que hay que tener una agenda para resolver los temas de la seguridad. Mar del Plata ha retrocedido en términos de indicadores, hurto, robo, robo de automotor, comercio. Bueno, en todos los indicadores estamos peor, yo creo que hay que resolverlo. En salud hay una deuda pendiente importante en Mar del Plata, y sobre todo en el primer nivel de atención, que es de lo que se ocupa la municipalidad, las salitas, como le dice la gente, ¿no? Y bueno, creo que el otro tema es sostener una ciudad que pueda potenciar lo que ya tiene, lo que ya ofrece. Nuestra matriz productiva es una matriz productiva muy diversa, nosotros no solo vivimos del turismo, aunque el turismo es una idea muy importante en nuestra ciudad, pero además tenemos el puerto, además tenemos el cordón fruto-hortícola, la industria textil, la construcción. Mar del Plata es una ciudad que tiene una enorme potencialidad para tener una ciudad con trabajo todo el año, pero con trabajo registrado.